Bienvenidos a una nueva edición de Presidencia Informa, el microinformativo de Presidencia de la República, donde encontrarás las noticias más importantes del Ejecutivo. Fortalecemos relaciones bilaterales entre Perú y China. La presidenta de la República, Dina Ercilia Boluarte Segarra, inició su visita de Estado a la República Popular China, donde sostuvo una reunión oficial con el presidente Xi Jinping, en la cual suscribieron diversos convenios para fortalecer la cooperación económica y comercial entre ambos países. Además, el Ejecutivo suscribió un convenio de cooperación con la empresa Huawei, a fin de formar a 20.000 estudiantes peruanos en nuevas tecnologías de la información. La jefa de Estado lideró la Conferencia Magistral Oportunidades de Inversión en el Perú en Shanghái, donde presentó las fortalezas económicas y oportunidades de inversión y comercio que ofrece el Perú al mundo. Asimismo, la mandataria sostuvo una reunión con el presidente de Costco Shipping Corporation Limited a fin de reafirmar los compromisos acordados. Trabajando para cerrar brechas de servicios básicos, el Ministerio de Vivienda ejecutará 34 obras de agua potable, saneamiento y drenaje en 15 regiones de nuestro país. Esto gracias a la autorización de transferencia de más de 61.4 millones de soles por parte del Ejecutivo. Ejecutivo en acción. La presidenta Dina Boluarte coordinó acciones frente al sismo ocurrido en Carabelí, Arequipa, a través de una reunión virtual con las autoridades de INDECI desde China. Por su parte, el jefe de gabinete ministerial, Gustavo Adrián Sen, se trasladó a la zona afectada para brindar ayuda humanitaria. Si quieres conocer más acerca de estas noticias, no te pierdas las ediciones del microinformativo todos los lunes a través de nuestras redes sociales.